¿Qué tal amigos de Tiempo.TV? Los saluda Ángel Molina, como todos los días, les traigo los puntos más relevantes de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde aquí, desde Palacio Nacional, y es que hoy comenzamos con información importante con respecto a las consultas en torno al T-MEC, en donde pues bueno, se aseguró que dichas consultas por parte del gobierno de Estados Unidos, el presidente las calificó como un acto totalmente majadero, soberbio y prepotente. Sin embargo, pues bueno, descartó que exista algún conflicto de intereses con Estados Unidos en materia energética, y bueno, con su respecto a esta postura, hizo énfasis en que indicó que hay una buena relación con Estados Unidos y que ambos países se ven beneficiados de la relación comercial, por lo cual, pues bueno, se descarta un conflicto entre los países. Vamos a ver cómo lo dijo el presidente. Nos necesitamos mutuamente. O sea, sería muy difícil que funcionara la economía estadounidense sin la participación de México. Así como a nosotros nos importa mucho tener buenas relaciones con Estados Unidos, a ellos también. Pues bueno, ambas se apoyarán, esto en el uso de la estructura de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, esto pues bueno, con el fin y el plan de conectar al 80% del territorio del país. En tanto, pues bueno, el mandatario aseguró que se instalarán 5 mil antenas en todo el territorio nacional para dotar de Internet a 25 millones de personas pertenecientes de los planes, de los programas beneficiarios del bienestar. En tanto, pues bueno, adelantó que este fin de semana mantendrá una reunión con electricistas para atender esta situación. Vamos a verlo. Una nueva filial que se llama Internet para Todos. Y con esta filial y con toda la experiencia de la Comisión Federal de Electricidad de los Trabajadores, se va a ampliar la red de Altán. Estamos calculando que vamos a llegar al 80%. Ahí está, se busca conectar con Internet al 80% del país. En materia de seguridad, pues hoy fue jueves de cero impunidad. Y Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues bueno, habló sobre la decisión de un juez federal para no vincular a proceso a José Bernabé Brizuela, mejor conocido como La Vaca, quien es considerado uno de los principales generadores de violencia en Colima. Esto debido, pues a que el juez no acreditó la presunta vinculación con el hecho criminal, con base en las pruebas. Sin embargo, Mejía Verdeja subrayó la importancia de la prisión preventiva. No obstante, pues bueno, La Vaca permanecerá en el centro penitenciario del antiplano, pues ya contaba con dos órdenes previas de aprehensión, una en Colima y una en el estado de Tamaulipas. Veamos los detalles. Y los datos de prueba, y es lo que siempre alegan los jueces en estos casos, pero es evidente, como aquí se ha dado a conocer, pues toda la peligrosidad y todos los antecedentes del sujeto, quien además fue detenido en flagrancia con armas y drogas. Desde luego que esta situación seguramente se va a apelar por parte del Ministerio Público, pero es un ejemplo de la importancia de estar siempre encima de los procesos penales. El combate a la impunidad no acaba con las detenciones y con los despliegues. Se tiene que estar siempre pendiente de los procesos penales. Y pues bueno, a diferencia de otros días, hoy no se dio el informe que se estaba dando diario sobre la situación en torno al rescate de los mineros que continúan atrapados en la mina Elpinavete en Coahuila. Esto debido a que el presidente pues aseguró que se está consultando con los familiares de los mineros para determinar cuáles serán las próximas acciones para las labores de rescate. Escuchemos cómo lo dijo el presidente esta mañana. De los mineros atrapados. Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares. Habrá que esperar a ver qué consideran, qué opinan los familiares con respecto a estas labores de rescate. En tanto, pues bueno, yo soy Ángel Molina y les deseo una excelente tarde. Continúen informándose aquí en Atiempo.tv. Gracias por ver el video.